hola hola amigos esto es mundo android manía y hoy les traigo un vídeo que me llevan ustedes pidiendo hace más de un año dentro del canal tenemos una sección que se llama construye lo tú mismo donde construimos diferentes proyectos me habían pedido que cuando hacíamos un speaker o un parlante y no lo había traído porque quería tener algo que fuese muy fácil para ustedes muy fácil de construir y sobre todo amigable con el medio ambiente así es que hoy vamos a aprender cómo construir a partir de una bombilla como esta que tiene en su interior algunos materiales que vamos a utilizar aprender a construir un speaker como este que vemos acá que suena bastante bien y prácticamente este speaker nos va a salir a cero pesos porque casi todo está acá al interior de esta bombilla así es que vamos con el vídeo bueno no es tan fácil hay que tener un poco de paciencia para extraer el circuito que tiene esta bombilla o esta lámpara al interior y para esto vamos a utilizar estos dos pequeños amiguitos negros que vemos acá que son transistores los cuales nos van a permitir amplificar el audio captado por nuestro teléfono vamos a extraer el circuito y luego de esto extraemos estos dos transistores en realidad si quieren extraigamos sólo uno porque sólo uno vamos a utilizar para este speaker para este amplificador yo los extraigo los dos para tener uno de repuesto y los componentes básicos son estos una resistencia de 1k o de 1.2 kilo ohms en un condensador de 10 microfaradios a 25 voltios y el amplificador y el transistor un parlante pequeño de 8 ohmios de cualquier bateaje un cable usb que no nos sirva porque lo vamos a dañar y un jack de 3.5 y con cable bien estas serían las conexiones que debemos hacer la resistencia al primer pin del transistor así como el negativo del condensador al primer pin del transistor uno de los cables del audio del jack de 3.5 al condensador y otra al tercer pin que es que sería tierra o sería negativo el cable usb un extremo al inicio de la resistencia y el otro a tierra es decir al tercer pin del transistor el parlante al centro o el segundo pin del transistor y el otro extremo iría al inicio de la resistencia así sería la conexión muy fácil así es que vamos a hacerlo en el mundo real sería así de la siguiente forma soldamos la resistencia de primeras ya la tenemos luego esto el condensador pero para eso pongamos mucha atención ya que los condensadores tienen polaridad y esta franja blanca que vemos acá corresponde a la polaridad negativa y esta la vamos a soldar al tercer pin del transistor donde acabamos de soldar la resistencia nos quedaría de la siguiente forma voy a colocar acá para que enfoque la cámara y ustedes puedan ver hasta ahí vamos bien listo vamos a continuar vamos a quitar el cable a utilizar el cable usb para esto pelamos quitamos el otro extremo y nos quedaría de la siguiente forma de acá solamente vamos a utilizar dos cables el negro y el rojo que corresponden a la polaridad negativa y positiva el resto lo vamos a quitar para no confundirnos y vamos a soldar el primer extremo del cable el cable rojo iría al inicio de la resistencia de todas formas ahí les dejé el gráfico del circuito para que nos vayamos guiando y para que sea un poco entendible yo sé que muchos de ustedes no saben electrónica pero de esta forma lo podemos entender y el negro iría al tercer pin del transistor que correspondería a tierra oa negativo bien ahora el jack de 3.5 uno de los cables lo soldamos al al positivo del condensador y el otro lo soldaríamos al tercer pin del transistor es decir a tierra igual que en el diagrama que estamos viendo en la parte superior ahora vamos a soldar el tránsito el parlante o la bocina bien para esto soldamos uno de los extremos al centro al pin central del transistor es decir al segundo pin y el otro al inicio de la resistencia y ya tendremos un amplificador o un speaker totalmente construido y funcional para esto vamos a hacer la prueba de audio lo primero es conectar obviamente y conectar el el speaker a la corriente bueno y ahí no podría faltar la prueba de colocarle algunas cosas a la bocina para que se den cuenta que es real bueno y ahí no podría faltar la prueba de colocarle algunas cosas a la bocina para que se den cuenta que es real bueno y ahora vamos a hacer la prueba de acústica para lograr un mejor sonido para lograr una buena acústica podemos utilizar madera o aglomerado con un poco de paciencia vamos a poder armar nuestro speaker yo no les doy medidas ni nada porque depende del parlante o de la bocina que ustedes se consigan pero más o menos esta es la idea para que ustedes puedan armar su propia su propio speaker y lograr que tenga una buena acústica con madera se obtienen muy buenos resultados bueno y por último lo lijamos para lograr esto un poco más presentable bien aquí ya tenemos nuestro speaker totalmente construido y funcional vamos a hacer la prueba final de audio con este speaker no creo que puedas hacer una fiesta o algo en grande pero por lo menos si vas a poder estar leyendo un libro o escuchando música muy tranquilo o estudiando eso si alguien no te interrumpe bueno espero que les vaya muy bien con este speaker espero que lo construyan que me compartan sus experiencias es muy fácil la construcción y con materiales reciclables porque lo más importante es cuidar el medio ambiente y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil déjate ver con un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo opina todo lo que quieras acerca de este proyecto déjame tus comentarios si quieren compartir sus experiencias o cómo les quedó el suyo porque ese es un reto que tienen ustedes es construirlo mucho mejor que el que el que yo hice si es que nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y y y y Gracias.